¿Cuáles son las etapas, si es que existen, quiero suponer cada una de las enfermedades o trastornos renales, pues es diferente, pero terminan en lo mismo, en la necesidad del diálisis o de la diálisis y finalmente un trasplante? Habitualmente, habitualmente cuando el paciente llega a una terapia que le llamamos terapia de reemplazo, terapia sustitutiva, lo que la gente conoce como diálisis en sus dos variedades que son la hemodiálisis, que es la colocación, como dijo Jacob, de un catéter a través de un vaso sanguíneo, que se va y se aloja en el corazón, que es un proceso de, si queremos llamarlo, de purificación o eliminación de sustancias tóxicas y líquidos, mediante un proceso de filtración, ¿sí? Humulando o simulando lo que harían nuestros riñones, ¿no? Y obviamente la otra, que es la diálisis peritoneal, mediante la colocación de un de una manguera o un catéter que va alojado al interior del abdomen, ¿sí? Para llevar un proceso también de intercambio, utilizando soluciones de características físicas muy específicas, que permiten atraer estas sustancias mediante procesos físicos para la eliminación de sustancias tóxicas retenidas en el cuerpo. A ver, esto nos llevaría en el caso del trasplante a hablar de dos cosas, ¿no? La primera, la cultura de la donación en nuestro país, en un caso particular en la zona metropolitana de Guadalajara, por un lado, qué tan arraigada está y por otra, las condiciones de los, de los, de las instituciones médicas para poder hacer esto, ¿no? Porque en otra oportunidad escuchaba yo que, bueno, con que haya cultura de donación no hay condiciones para estar recibiendo cierto tipo de, de, o sea, no todos los hospitales, no todas las instituciones médicas están en condiciones de, 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 de obtener estos órganos donados y almacenarlos, etcétera, ¿no? Lo que es bien importante es que lo que debemos de difundir todavía más es la cultura de la donación, porque el, el estar poniendo siempre trabas para difundir la cultura es estar diciendo, bueno, es que a lo mejor no se hace o a lo mejor no pasa, pero lo que sí tenemos que hacer es precisamente hablar con todas las personas y saber que todos podemos ser donadores de vida. ¿Cómo podemos ser donadores de vida? Precisamente realizar donaciones de los órganos que ya no van a funcionar. A veces es muy difícil o muy doloroso desprendernos hasta de una simple hoja de papel y para esa gente a veces es muy doloroso desprenderse de la, de los órganos que ya no están funcionando en sus familiares y que tenemos todos que, que saber que en realidad es una forma de dar, dar amor, dar cariño y que es una forma de desprendernos de nosotros y empezar a dar un poco más hacia las demás personas. Y también que a veces no tenemos esa cultura de que toda la gente podamos hablar de donación, este, ni de trasplante renal. En el caso de la pérdida de un riñón, ¿podemos los seres humanos vivir con un solo riñón? Claro, claro. De hecho, obviamente un paciente que es trasplantado puede vivir perfectamente con un solo riñón y la persona que dona este riñón, obviamente, por eso es que se lleva una evaluación estricta para que el paciente tenga las condiciones apropiadas para vivir solo con un riñón. La donación normalmente se da entre familiares, ¿por qué? Por cuestiones de, de... Legales. Principalmente tienen una característica legal ligada a esto, pero la compatibilidad es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta porque las probabilidades de rechazo disminuyen de manera significativa. Esa es la principal causa. Esto después se liga a factores de orden legal porque se ha vinculado a muchas cosas que se corren, ¿no? En la gente por el uso de recursos financieros y cosas por el estilo, ¿no? Pero esa es una de las principales causas, es esa. Una pregunta. ¿Qué tan costoso, pues, es el tratamiento, o es la, el, una diálisis en un paciente? Lo que pasa es que sí es bastante costoso. Hay que ver que son dos tipos de diálisis, como decíamos. Una en el cual se tiene que estar filtrando la sangre tres veces a la semana, que es la hemodiálisis y que es un catéter por donde se saca la sangre, se filtra y se regresa. Es un proceso caro porque se necesita una máquina especial para poder realizar las funciones del riñón y aproximadamente sale cada sesión, o sea, una sesión, más bien son tres sesiones por semana, una sesión va de mil quinientos hasta tres mil pesos por cada sesión en un, en el particular. Y en el hospital civil hay que saber que, que la mayoría de las veces, el ochenta por ciento, el hospital lo dona para que se puedan realizar estas sesiones. Vamos a ver este testimonial y continuamos hablando de los trastornos renales. Aquí entras en un momento de depresión, principalmente al principio, en lo personal, yo estuve por ese momento, estuve pasando por esa etapa. Es muy depresiva, te llegan ideas en las que, la verdad, ya no quieres vivir, en que te preguntas para qué estás, pero gracias a los médicos y la atención que se me ha brindado aquí en el hospital civil, este, te dan una calidad de vida mejor, ya no es tanto en cantidad, sino calidad, y gracias a que ha funcionado bien mi tratamiento, he podido seguir con mis actividades como una persona normal. Claro que sí hay muchas, por ejemplo, ya no puedo realizar en las mañanas lo que antes podría hacer, porque tengo que venir a la hemodiálisis, pero en un día que falte yo a la hemodiálisis recaería, me siento mal. Mucha gente cuando me presentan, gente nueva y que voy a conocer, pues gente que nunca había visto, nunca me dice nada porque no se da cuenta de que estoy en un programa de hemodiálisis y mucho menos que tengo diabetes. Son enfermedades que tal vez la insuficiencia renal sí se nota a simple vista, pero la diabetes no, somos personas normales, pero si ya que la empiezas a platicarle o si empieza algún comentario sobre mi enfermedad, hay ocasiones en que las personas sí nos ven con, no sé, lástima, compasión, o te dicen pobre de él, está enfermo, tienes que darle preferencias, y creo que esa es una de las cosas que a mí no me gusta y me ha ayudado a salir adelante, porque como ni yo misma me tengo compasión, no me gusta que la demás gente me tenga lástima, entonces eso nos ayuda también mucho a salir adelante. Ya hemos hablado con los médicos del trasplante de células beta, pero creo que ese sería conveniente un tiempo después del trasplante renal, un año después más o menos. ¿A dónde? Hablábamos hace, antes de ver el testimonial, qué tan costoso era una diálisis. Lo preguntaba porque en ocasiones me ha tocado participar en actividades que desarrolla el Hospital Civil para obtener recursos, sobre todo para las diálisis de los menores, de los pequeños, y todo el que llega al nivel de necesitar una diálisis requiere forzosamente un trasplante. Así es. La mayoría de estos pacientes ya están en etapas avanzadas, en las cuales ya hay daño orgánico, ya hay daño estructural del riñón, y que van a necesitar una terapia sustitutiva, que es la diálisis, para poder llegar a la terapia definitiva, que es el trasplante renal. ¿Cómo consideran ustedes que los mexicanos tenemos o no tenemos conciencia de la tensión, de la situación de los trastornos renales? Yo creo que la gente no ha logrado valorar lo que su ambiente y las enfermedades que ya desarrollaron los pone en riesgo para desarrollar una enfermedad renal. Decíamos fuera de cámara que la diabetes hoy por hoy es la principal causa de enfermedad renal a nivel mundial, y las estadísticas, repito, nos están rebasando, y la gente no toma una actitud diferente frente a su enfermedad. La toman con tal ligereza y no recurren a un tratamiento más estricto. A veces nosotros, no a veces, nosotros los médicos no asumimos una actitud de compromiso con el paciente, y el paciente no se quiere comprometer con su enfermedad. Y hoy por hoy esto, pues nos va a llevar a que esto se vuelva cada día una bola de nieve que sea interminable y cada vez mayor. Vale. Vamos a este espacio comercial y continuamos aquí en TV Médica. No se vayan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!